¿Qué recuerdos de Jacinto Luque, qué recuerdos en estos festejos de 35 años de la Copa Mundial? Muchos. Primero encontrarme con mis compañeros, encontrarme con el Flaco Menotti que es como un hermano, un segundo papá, porque tengo un gran cariño por él. Y tercero está en la cancha arriba, que me trae también muchos recuerdos del Mundial. Bueno, ¿qué sentiste cuando ingresaron al vestuario, después al túnel, estuvieron reunidos ahí? Una linda banda se veía. Sí, aparte recordábamos los momentos, cuando íbamos para la cancha y el Flaco decía, yo sentía uno que gritaba allá adelante, y yo iba calladito y había uno que gritaba, ¿dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? Mamá, vení, llévame. Y ese que gritaba era yo, porque íbamos a jugar a la final y eso se viste, la adrenalina que teníamos, la cosa que teníamos, gritábamos. Y yo gritaba, ¿dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo acá? Me quiero ir a mi casa, decía yo. Y el Flaco se acordaba de eso, y entonces yo me vuelvo y era yo, y dice, sí, yo sabía, dice, que usted o el Pato. Porque éramos los que salíamos primero, pasarela al Pato y yo tercero. Una cosa linda, un recuerdo lindo, un reconocimiento que nos hacemos nosotros, porque para ellos oficialmente no hay cierto reconocimiento, pero bueno, no importa. El día a día lo vivimos de esa manera. Bueno, ¿y qué fue para vos? Hiciste el primer gol del Mundial para Argentina. Sí, yo hice el primer gol. Ese gol es importante yo. Hice el primer gol, que fue un empate contra Hungría. Después hice contra Francia el triunfo. Después hice el cuarto contra Perú, que con ese ya clasificábamos. Así que hice goles importantes. Pero el más lindo de todos, sin duda, fue el de Francia. Bueno, ¿y cuál es el recuerdo más fresco que tenés de ese Mundial, de ese final? Recuerdos son todos. Pero lo más lindo de todo es haber dado la vuelta olímpica, a pesar de mi tristeza por lo que yo tenía, por lo que había sucedido en mi vida, con la pérdida de mi hermano. Pero la felicidad que yo tenía, la felicidad que tenía, a pesar de la tristeza que se le veía en sus ojos, mis padres, a mí me reconfortaba. Y sinceramente le dediqué todo lo que yo hice, se lo dediqué a ellos y a mi hermano, que estoy seguro que de algún lugar me estaba mirando y me estaba empujando para que yo siguiera. Bueno, y hablabaste de goles importantes. Quizás no fue gol, porque lo hizo el matador Kempes, pero sí le diste el pase del primer gol frente a Holanda. Sí, o sea que fue un lindo gol. Son los goles que a nosotros nos gustaban, porque no sé quién se la tocó a quién, a Ardile, a Ardile me la toca a mí, yo se la toco a Mario, porque nos entendíamos. Yo se la toqué adelante, no sé, evitando a uno que lo estaba marcando, y él llegó y bueno, con la fuerza que tenía, fue y convirtió. Y quedan los goles que a nosotros nos gustaban, porque eran goles elaborados. Y en una final te imaginás mucho más, más alegría para todos. El recuerdo más preciado de ese mundial, alguna camiseta, algo guardaste, intercambiaste. Sí, cambié con los de Holanda, con el 22 Brans, que era el que me marcaba, pero me guardé la del primer tiempo y se la di a mis viejos, que eso es lo más lindo, haberle regalado a mis viejos la camiseta con la que yo había jugado a la final, y que habíamos salido campeón. Porque ellos no se compraban un par de zapatos, mi vieja, o una camisa de mi viejo, para comprarme un par de botines a mí para que yo juegue al fútbol. Entonces, yo soy recontraagradecido de... Yo soy agradecido de la vida de lo que me tocó vivir y agradecido de las cosas que hicieron mi viejo por mí para que yo sea jugador de fútbol. Bueno, muchas gracias, Leopoldo, y a seguir disfrutando este momento organizado por River. Bueno, gracias y un saludo y gracias a ustedes y a toda la prensa que se hizo presente hoy, porque a nosotros nos reconforta. No por Cholulo, sino porque creemos que por ahí está bueno que sepan que todavía estamos vivos. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!